que tal amigos de cancún chanel nos encontramos en nuestras instalaciones aquí en la supermanzana 26 imagínese usted que llegue a sus oficinas a las 8 de la mañana tome sus computadoras tome el material que le sirve para dar un curso y se vaya a playa del carmen a impartir un taller un taller laboral regrese usted al filo del mediodía y se encuentre con que su oficina ha sido vulnerada le han robado las cosas le rompieron la pared para ingresar le robaron su computadora donde almacena información de más de 10 años otras dos laptops un celular en ese momento sin duda alguna es un gran coraje que siente uno ese es el caso que le pasó a César García Lagunes él evidentemente enojado con rabia se dedica en ese momento a filmar y a transmitir un vídeo mostrando lo que había sucedido a grandes rasgos platica lo que le sucedió lo que le robaron la molestia por las personas que no ayudan a las personas porque él dice no es posible que me hayan robado y nadie lo haya visto y tampoco creen las autoridades porque dice para qué demandar si al final de cuentas es más gasto y perderse tiempo lo que si hace el señor García Lagunes es ofrecerle una recompensa si alguien le entrega la computadora que contiene la información de sus hijos pero dejémonos de preámbulos y vea usted y juzgue buenas tardes a todas y todos que coraje da que llegues y te des cuenta que te han robado te han robado lo que con mucho sacrificio te has aquí se metieron a robar se robaron una computadora que estaba aquí que lo que más vale de la computadora son los programas que tengo en la computadora toda la información de más de 10 años de trabajo que he realizado que estaba ahí un teléfono celular que estaba aquí que es de una persona que no vino dos computadoras nuevas laptop que estaban en su caja hp que ya no están y vea como dejaron que impotencia de llegar y ver que te han robado que te han robado años de trabajo fotografías familiares recuerdos de mucho tiempo información que solamente a uno le sirve qué poca madre qué poca madre el que tú llegues y te des cuenta de que te ha robado pásame el cargador no si esta computadora no se la robaron ni el cañón es porque hoy no lo llevamos a dar un curso si no también nos las hubieran robado pero lo peor de todo es que fue a la plena luz del día nosotros salimos a las 8 de la mañana mañana a dar el curso vengo llegando y me siento pero después digo ah chinga hay la computadora y después si el celular y vemos que que se metieron a plena luz del día y nadie vio nada da coraje da coraje porque en esa computadora tenemos muchísima información de años de trabajo que hoy están perdidos solamente les digo si alguien trata de venderles computadoras hp no las compren son robadas se las robaron hoy la verdad que me da mucho coraje porque tengo recuerdos de mis hijos desde que estaban bebés en varios archivos en esas computadoras programas que cuestan caros programas de diseño de edición de video programas no se soy muy molesto no saben lo que a uno le cuestan las cosas y eso es lo que tenemos que vivir día a día con esta pinche inseguridad que tenemos en este país que poca madre en serio perdón que me exprese de esta forma pero me da mucho coraje que yo me dedico a trabajar me dedico a hacer cosas bien y llego información que solo a mi me sirve ya estoy aprovechando que vine aquí a la fiscalía a ver un asunto y de una vez meter la denuncia por lo del robo a ver a ver que resulta pero también vamos a ofrecer una recompensa al que sin más ni más que entreguen las computadoras que entreguen nada más una computadora la que tiene toda la información del trabajo que hemos realizado y ofrecemos una recompensa ahí si ustedes nos quieren hacer el favor de compartir ofrecemos una recompensa para la persona que que pues sin hacer preguntas nomás nos entregue la computadora la más importante la que tiene toda la información la que tiene fotos de mis hijos cuando eran pequeños videos muchas cosas de que son pues de un valor sentimental invaluable